En la primera vuelta me encuentro con esto, ¿lo ven? El vendedor tiene puesta una camiseta del Barcelona de mil novecientos noventa y dos, parece original a la distancia, pero hace muchísimo frío, pienso que no es buen momento para negociar por ella. Veamos si tiene algo más, como esta camiseta de España, creo, y esta otra del Manchester United, pues no, es una copia. Demos una vuelta más mientras hace algo más de calor y podemos ir por la camiseta del Barcelona. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al pasar de nuevo, no consigo al vendedor, o quizás sí, ya veo que no la tiene puesta. Veamos si la colocó aquí para la venta. No, no aparece. Decido preguntarle directamente. Si es él quien tenía la camiseta. Me dice que sí, pero que ya la vendió. Por esperar, he perdido una camiseta muy coleccionable. Y peor, ¿por qué precio? Tres euros. La vendió por tres. Tres eurito. Así que, bueno, ya saben. Si pillan algo, de una.